La secundaria Vicente Guerrero no suspendió clases, simplemente coincide que el ciclo escolar está por concluir el 4 de julio, que es la clausura de fin de cursos. Simplemente las labores siguen, pero de otra índole, como regularización de alumnos que hayan reprobado algunas actividades deportivas y artísticas. Buenos días. Buen día. Maestro, nos pudiera comentar, ¿se suspendieron las clases? ¿Por qué? Mira, cada año escolar, después del último homenaje que se despiden los terceros, ya nada más hay actividades de ensayos para la clausura, que va a ser el día 4 de julio de este año, donde se cita a los alumnos de tercero para ensayar. Los alumnos de primero y segundo solamente son citados aquellos que van a participar en alguna actividad, ya que desde a partir del 15 de junio ya fueron evaluados. Entonces, y eso es a nivel nacional, la Secretaría nos pide mucho antes sus evaluaciones para poder hacer todo lo que es el papeleo de boletas certificadas y certificado. Es por ello que se suspendieron labores, no clases, porque pues clases ya no hay, hay actividades deportivas con la maestra Fabiola, hay actividades como alumnos que adeudan asignaturas, se está aprovechando para regularizarlos, y así no les hincapié en lo importante que es el estudio para su vida, y hacen su examen extraordinario, el cual si lo pasan, pues ya pagaron su adeudo de esa asignatura a la cual hayan reprobado. Bueno, entonces es el motivo por el cual ya no hay clases, simplemente siguen las labores, pero de otra índole. Así es, nada más citando a los alumnos en el momento que se requiere, ya que los padres también, hay un poco de inseguridad, de incertidumbre de parte de los padres, y pues coincidió, coincidió con esto, y pues los padres ya no los querían mandar, por lo mismo de la inseguridad que se está viviendo en el pueblo, y es por ello también que se tomaron ciertas medidas precautorias para el bienestar de nuestra comunidad escolar. Muy bien, entonces ahorita solamente exámenes extraordinarios y actividades deportivas o artísticas. Así es, y se está trabajando también con el examen de la tableta que la UNICET dio, está haciendo un examen final por parte de los alumnos, a los alumnos que hacen falta de hacer ese examen, se les está citando para que lo vengan a presentar. El 4 de julio será la clausura de fin de curso de la secundaria Vicente Guerrero, donde egresan más de 200 alumnos. Reconoció que la inseguridad también influyó para que los jóvenes dejaran de asistir, es cierto. Sin embargo, coincidió con el calendario escolar. A partir del día 15 de junio, que se aplicaron los exámenes, ya los alumnos dejaron de asistir, aunado a lo que está pasando en Taxco.